¡En los pavos de Chalanta, Chaco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, bienvenido a los hermanos! ¡Un placer volverte a encontrar en esta gigante pista! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mi amigo Gustavo Costa! ¡Bienvenido a la noche de la misa con Regi! ¡Oh, Gustavo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A vos, que me ha ido! ¡A vos, que me ha ido! ¡Hop, hop, hop! ¡Para todos los bailarines le damos un saludo! ¡Me ponen la onda, bien chulitos! ¡Así, así nos pasó el aquelido Choco de Gizal! ¡Para el amigo Gustavo Chula! ¡Así terminó el marcho, chulo! ¡A vos, que no, su familia! ¡Borrando con muchas mujeres! ¡Pensando que nos pasé! ¡Clararían para siempre! ¡Con el paso de los años! ¡Se enfermó este galán! ¡Sus mujeres se atratan! ¡Tan poco están sus amigos! ¡De quién se quiere acordar! ¡De su esposa y de sus hijos! ¡Ahora solo viejo y abandonando! ¡Y con sus vicios vencidos! ¡Banchola! ¡Así terminan los años! ¡Sacando el marco de estilo! ¡Y el sabor es el fuerte, fuerte, fuerte! ¡Y el sabor es el fuerte, fuerte, fuerte! ¡Y las palmas de arriba! ¡Banchola, buen servicio, Bailín! ¡Bailín Santiago de Nero! ¡20-23! ¡Se viste de fiesta la lista, Bailín! ¡Tení con el ritmo! ¡Tení con el ritmo! ¡Tení con el ritmo! ¡Aquí está bien suído! ¡Aquí está el segundo! ¡Hemos vencido! ¡Bailín Santiago de Nero! ¡Bailín Santiago de Nero! ¡Bailín Santiago de Nero! ¡Spamélín Santiago de Nero! ¡Si eso viene sugiído! ¡Bailín Santiago de Nero! ¡Qué edad! ¡Y el sabor es el fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sin sottojancias! ¡ where the resistance! ¡Y si todo es lo que descansar! ¡Y el significado de频ering! ¡Bailín Santiago de Nero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Quiero decir un momento muy especial que se pierda que se consigue al mundo y que se pierda el maestro Tonco González ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 Se viene el maestro Tonco González esta noche de ahorita a Madrid porque tiene algo para ti con el este momento tan especial esta melodía que nació de su acuadurona esta melodía que se construyó el país Pese a la gente bailar a muchísimas generaciones ¡El Chumel! ¡El Chumel! ¡El Chumel! ¡El Chumel! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a los amigas! ¡Arriba a los amigas! ¡Arriba a los amigas! ¡Arriba a los amigas! En los montes de Madrid nació el maestro Doctor González que a veces cuando las noches salen con su acordeón de cireas y en el alma su manecera y el ritmo de destacar cuando se ponga a rotar muestra toda su inspiración y se alegra con sanada cuando llora en la acordeón y y ¡Sigue! 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 Bailando, 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 vamos en la noche de la villa, bailando, con la música y el chubito, ¿quién más? Así como si una, hermano, con el sentinete de amor, ¿qué? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 ¡Gracias! 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 Y en su himno como suena, firme y fuerte como un de gancho, el más dulce que el pistón, nuestra música que dejamos, ha nacido por que adentro de este ritmo musiquero, entre dulce y ensalado, o el santiago del estero, sabe de dulce y sangrientes, de querrachos y agajobos, de vientos muy calientes, y tortillas al secundo, compañeros en los horrajes, y del peón con andrina, que andando lejos del pado, suelen cavarse la vida, traemos en el chamamé, el mensaje de monte adentro, porque aquí suena, bien chumitos, chavones llenos, y el chavones de chavones, llegamos, los amigos del Palmar, en Chaco, buenas noches, Buenísimo, 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 qué buenos buenos narines a nosotros, pero contentísimos de poder estar invirtiendo esta linda jornada, en la Villa Bailí, los amigos del Palmar que acaban de llegar, ¿cómo andan mis amigos machos días, hermano? ¿Qué haces? Chavito, hermano, un abrazo y una voz para toda la gente del Chaco que ha venido visitando, la gente de Rafael de Santa Fe, rock hermano querido, ahora el mes de junio, pasamos con Rafael y preparate una buena patrulla, y vamos a descansar en tu casa, hermano, así que, bueno, un saludo, la gente de Pinto que anda por allá, la gente de Sumampa, Ojos de Agua, Córdoba, y cuántos lugares más, querido Checho Benizal. Así es el pano, buenas noches a todos los que están pasando, la verdad que nosotros recién estamos empezando, abriendo esta cartelera que tiene, que va a tener esta noche, y por supuesto mañana también continúa, así que bueno, nosotros estamos rompiendo el hielo, abriendo el perón imaginario, encontrándonos con tantos amigos, así que bueno, contentos porque nos han tenido en cuenta esperando para estar en este escenario que tiene, tantos años y tantos artistas que han desfilado, la verdad que para nosotros es un honor estar aquí presentes esta noche, así que bueno, tenemos tantos amigos para saludar, allá los amigos que van pasando también, que saludan, para todos los muchachos, para los chicos del Pivo Evento, Rodrigo, Ricky, para todos los muchachos que están trabajando, así que bueno, recién está arrancando el mano, recién estamos calentando motores nosotros, Checho, así que bueno, tenemos para el rato todavía, gracias a la familia, de esta gran pista Maylin, por confiar en VinChurito, gracias a Ross y a toda su familia, por hacer que VinChurito llegue esta noche, y vio a la gigante pista Maylin, de la Villa Maylin, y cuantos amigos, anda mi amigo Juanchula por allá, la gente de Pinto, oh Juanchula, después le vamos a invitar a hacer unas cosas, Juanchula, mi amigo Darío Jardín anda por ahí, no ha venido, Dorío, ese Darío se ha quedado por allá, ¿cómo? La gente de San Nicolás, bien la gente de San Nicolás, la gente de Buenos Aires, salga la gente de Buenos Aires, ¿por dónde está? Vente, levantamos las manos, Buenos Aires, bienvenido a Buenos Aires, 11, 10 y 11 de junio, vamos a estar en el Gran Buenos Aires, bien Churito haciendo nuestra gira, a ver, ¿qué dice ahí? Marcelo Cáceres, Marcelo Cáceres, hermano querido, un saludo para vos, los veteranos, de Balmina, gracias hermano, y respeto para usted, y para toda esa generación, que ha luchado y ha puesto alma y vida, por nuestra querida República Argentina, y por nuestras grandes islas Malvinas, gracias hermano, gracias por estar aquí. ¿Dónde están los tomadores? Está acá el Churito Unido, o no han venido, Churito Malvinas, tomadores de cerveza, tomadores de vino, tomadores de cerveza, presenten los temas, como usted sabe. A ver, allá en que está en medio, tiene cara de tomar vino, ¿a dónde están los tomadores de vino? Enza Buscaire, los machados, los tomadores de vino, porque a veces, mi amigo Diego Costa dice, cuando toma vino, ¿qué dice mi amigo Diego? El hombre dice, la verdad, según él, ¿qué dice Rocky usted? ¿dice la verdad? ¿qué dice Claudia? ¿dice la verdad o no? Sí, dice la Claudia. Señoras y señores, éxitos y más éxitos, en la noche de pista Malvinas, el vino dice, que el hombre diga la verdad. ¡Dale! El vino hace que el hombre diga la verdad. Y quiero escuchar el Sopuntay, Maylín. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el hombre diga la verdad. El vino hace que el hombre diga la verdad. ¡Gracias! ¡Chavito Díaz! ¡Que si hay miseria no se nota! ¡Armano! ¡Vamos macho! ¡Quiero veros bailar a macho, a vida y al chavo, al guión! ¡Para que la gente de Santiago! ¡Venga a los bailarines sangeños! ¡Vamos a cantar! ¡Mi amigo Santino! ¡Santino Chávez! ¡Amigo de Diceños! ¡Aven que saco rica tremenda! ¡Y vivir con alegría! ¡Obrinarse de todo lo malo! ¡Porque es muy corta la vida! ¡Que viva la chamamé! ¡Santino Chacabela! ¡Que no te viene la estrella! ¡Venga un fuerte San Pucay! ¡Que sea camejo en la noche! ¡Venga un fuerte San Pucay! 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 ¡Le mandamos un saludo! ¡Gracias a toda la gente que está siguiendo! ¡Se le manda una emoción! ¡¡El sauve el vivo! ¡De Bien Chulito! Eso Ay, 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 ay Ay, grande corazón Estás aquí, ya está ahí Amigo, amigo, amigo Así se baila con bien chulito, querido Chicho, Elisa De cabeza, de cabeza, de cabeza Ay, charay Ay, ese bailarín, mirá Y ese pasito que hace con los pies enamorada de su huella Enamorada, enamorada Esta es tu noche, hermano Dale, chaco, dale, dale Para mi amigo, Marcelo Que va con su barriga con mucho cariño Éxitos y más, éxitos En la noche de la Villanay En la noche de bien chulito La noche tiene secretos Hay que saber caminar El hombre quiere de picotear Siempre algo fuera de su casa Y nada más, el fin es que una masa No puedo desaprovechar La mires, de donde la mires Cuando viene o cuando va Se te hace agua la boca Porque es un lindo manján Así le sigue un amigo Aunque a veces al final Se te arma en tu casa La patrona ya sospecha Que en algo raro andás Y que a dicho medio de bromas Varias veces al pasar A un chávez En otro lado andás comiendo No me lo quieras negar Y que a veces al pasar Y donde baz neutral Y ayer cuando te vine que quises anular, pero vas, pero vos no te mirás. ¡Paccionera! ¡Para el pequito! ¡Para Cabrillo! ¡De costado, Santa Fe! ¡Pintra Estela! ¡Pintra Estela! ¡Vamos, fracos! ¡Pintra Estela! ¡Pintra Estela! ¡Pintra Estela! ¡Pintra Estela! ¡Pintra Estela! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.